Además, la actriz habló de los puntos negativos en su relación con Leonardo García. Frank Merrick es una de las actrices y conductoras más talentosas y guapas de la televisión y antes de su matrimonio con Raúl Sandoval, con quien ha logrado una relación muy estable. Tuvo varios noviazgos muy conflictivos de los cuales habló en el programa en sus batallas de TV Azteca. Mi primer pareja, de quien no quisiera decir el nombre, era celotípica. Duramos casi tres años. Me lastimó mucho. Nunca apoyó mi carrera. Me gritó que era una cuatro patas. Yo permití que él me afectara. Me sentí culpable. Renuncié a dos proyectos por él. Se les iba a los golpes a otros tipos. Golpeaba mis cosas. Comenzó a contar en el programa y continuó diciendo. Un día se puso loco y yo salí volando por las escaleras. Eran pleitos, gritos, que yo era una cualquiera. Viví mucha violencia psicológica. La relación la terminó él porque creyó que le puse el cuerno. Se sinceró. Después vino a su vida Daniel Bisogno, con quien no la pasó nada bien en ciertos momentos de la relación, según confesó. Él al principio fue mi paño de lágrimas, pero con el tiempo la relación se volvió muy tóxica. Yo estaba muy dolida por mi anterior relación. Y agregó que en ese tiempo su salud se vio afectada. Él tiene sus broncas personales y mentales y yo no llenaba sus expectativas. No había manera. Fue el momento que más toqué fondo. Desarrollé claustrofobia. Disautonomía me desmayaba. Incluso confesó que llegó a pensar en el suicidio. Un día compré pastillas y pensé en tomármelas para saber si la gente me amaba ya muerta. Hubo situaciones no agradables, aunque bueno, a final de cuentas, te puedo decir que le tengo gratitud por lo que me enseñó y que es mi mayor maestro. Por él es quien soy. Finalmente se refirió a Leonardo García. En un año lo vi como diez veces. No había amor. No hubo una relación real entre nosotros. Recuerdo una vez que yo estaba enferma y me dejó botada. Yo estaba alucinando de la temperatura. Concluyó. No hubo una relación real. 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 No hubo una